En la parroquia Dulce Nombre de Jesús el Calvario se ofició una misa de cuerpo presente por la memoria de la señora Irma Guerrero Chavarría, quien falleció días pasados a la edad de 88 años en Guatemala, país en el que residía desde hace mucho tiempo. Doña Irma, como se le conocía en esta ciudad, es recordada por muchos por haber sido una mujer altruista y de buen corazón. Financió el primer curso de enfermería en Chinandega en el año de 1959 y trabajó siempre por esta ciudad y sus áreas rurales, impulsando proyectos de electrificación y agua potable. Doña Irma Guerrero deja un legado aquí en el departamento de Chinandega, fue diputada en la comunidad ranchería. Cuando comenzó esa comunidad, mi papá fue uno de los fundadores de esa comarca y él me contaba la verdad de que no había agua. Entonces, Doña Irma se encargaba de mandar agua para ese pueblo, llevaba alimentación y las puertas de su casa siempre estaban abiertas para el pueblo de Chinandega, que si alguien se moría. Deja un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Como vemos, no todos los políticos dejan un recuerdo positivo en un pueblo, ¿verdad? Como el de Doña Irma Guerrero. Una persona, una señora, una dama, en todo sentido de la palabra, ama de casa, amiga, todo, era un dechado de virtudes y cualidades. Siempre le caracterizó por ser una persona amante y servidora de su prójima a como dicen los mandamientos de nuestro Señor. Le caracterizó eso y, como digo, fue una persona católica, cristiana, mariana y solidaria hasta ahí. Y siempre lo demostró. Quien llegaba a su casa, por cualquier circunstancia, nunca salía ni con la cara destemplada ni con la mano vacía. Por lo menos llegaba buscando un momentito de una estancia bonita de conversar. Por lo menos se tomaba un refresco y era muy característico una jícara de triste con una cosa de horno que ella mantenía para todos sus amigos. Y había quienes teníamos, pues, no sé, ¿verdad? Por costumbre o por alguna cosa, llegábamos y coincidíamos con la hora del almuerzo y siempre había almuerzo para los que estábamos. Irma Guerrero era originaria de la ciudad de León y salió de Nicaragua el 20 de julio de 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista, puesto que era diputada del gobierno de Somoza. Su última visita a la ciudad de Las Naranjas fue hace seis años, antes que la muerte la sorprendiera en Guatemala y los restos mortales fueran trasladados a la ciudad de León, donde se le daría cristiana sepultura.